No sé cómo va a salir esto, pero hoy quiero pintar aquí a uno de mis Pokémon favoritos y así poderle dar una segunda vida a esta funda. No sé. Los bordes os juro que eran rosas y ahora no sé qué color es este. ¿Intentamos, eh? ¿Intentamos pintar la funda? Primero que todo, hay que limpiar la roña de la funda y cubrir con bastante blanco para luego poder pintar encima. Era la primera vez que pintaba una funda de móvil, así que lo único en lo que pensaba era en no cagarla. Mientras el Ibi no me salga bizco, todo correcto. Ahora es cuando recibo un comentario en plan, eh, ese Ibi parece una patata. Bueno, pues será mi patata. Es súper cute.